Bueno continuamos con otro vídeo verdad, se quedó en algo, bueno estamos con las pilas bien puertas, no hemos controlado ustedes, bueno ahorita va a competir, que me pica la cara, Daniela y su servidor, a yo dijera yo, pues si, que estabas contando, y el que gana ahorita nosotros tres va a competir con la Zucre, porque ella fue la ganadora de los tres, de los tres que compitieron digamos, este mira, Chanito quiebra los dos huevos, y va a traer todavía el de la Erika, y dijo usted va a quebrarlo, Chanito, pero hoy no decepcionó Chanito, hoy no dio el ancho, Chanito que pasó, hoy no lo dio, no dimos el ancho, pero aquí andamos, aunque haciendo, aunque haciendo este, nada va, andamos de bulto pues, pero un gran bulto, eso es cierto, ella sí dio el ancho, y vos, yo no, porque yo a medio camino que abrí un huevo, pueden creer, y parece que, o sea que para usted, quien del ancho es la persona que lo hace bien, no más errores cometí, ah, ok, ah, bueno, el que lo ha, el que da el ancho es la persona que lo hace legalmente, y lo ha cerrado, ajá, a ver si, si Raquelita llevó los dos huevos hasta allá, y los regreso, dijera, ah, pues bien, bueno a ver, Daniela, como me lo montas hasta arriba vos, hasta allá me da el teléfono, vaya pues dele en su marca, ya tía, póngase, en, hágale Chano, hágale Chano, hágale, en, sus marcas, listo, y la Erika está fuera del canal, está muriendo, en línea, porque por eso es que hay ventaja, va pues, acuérdate Chanoito, en, las marcas, espérese, dele Chano, en, las marcas, agarren el huevo, bueno pues, listo, listo, tía, ya lo tienen en la boca ellos, agarren, listo, fuera, cuénten, la Daniela los quiebra, eso no se vale, tía, ya no vayan, ¿sí o no? allá, no es que nada, no es que nada, después, jajaja, trajame, 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 ustedes fue, cambie, ya ganó Chingo, no hija, hay que traerlo de vuelta, no, se me quedó, guapo, 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 chingo, chingo, ganó, Un saludo para... Vaya, mira a mi tía, se queda ahí. Dani, 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 mi huevo. Vaya, así me cae yo. Así es que no digan. Sí, hasta le voy a enfocar la cara de plátano que tiene la Erika. Madre. Voy yo con... Lo que pasa es que todo el huevo me tragué. Por eso es que no estaba pendiente ahí, pero... Ya volvimos y la Sucre anda brava. Y como ganan atención a esas chingadas, ¿cómo te sentís de haberle ganado? Pues yo me siento motivada porque no hay competencia para mí. Sí, porque ese huevo no te cabe en la boca. Vos me la Sucre, Jorge. Le voy a tener ganado a la niña otra vez. Sí, Sucre. ¿Qué le hemos dicho a la Carolina? Que no hable, porque se acuerda cuando decía de los retos. No hay que hablar de esas cosas aquí, ¿verdad? Porque eso es malo. Y los privados. Allá es un huevo. Hay quien le ha picado la cara, porque toda la cara... Y nosotros hablando. Es que yo no pongo la cara ahí. Chano, ¿qué pasó? Y esos ánimos al cielo. No hay que traerlo después de esto. ¡Ay! Cuéllate, cuéllate. No, pues. Uno, dos, y tres. ¡Vamos, Sucre! ¡Ay, Dios! Ya perdimos. ¡Ay, no te dejé! ¡Vamos! Con la Sucre ya perdí. La Sucre... ¡Vamos! Si ponemos a la Sucre, a que ahorren las mujeres perdemos. Dios santo, esa... Más perdió por eso. La Sucre se quedó con las manos solas y salió con Baggit. Se quebró el huevo. Sí, sí se siente feo. A mí dos me quebraron la boca. A mí dos huevos me quebraron la pie. A mí lo que me dio risa es que... Chingo encolumbrón y abajo chingo estaba el huevo que la Sucre. ¿Qué? 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 Erika, ¿cómo te sentís? No, ahorita no puedo. ¡Ay, Dios! Vaca vieja. Sí, papá. ¿Qué aguadita? Dijera. Yo iba ahí. Espérate, espérate. Voy a hablar yo. Va a hablar la burra. Y yo, mi huevo, el chano me reempujó y me metí el huevo hasta adentro y se me quebró. ¡Te lo tragaste! Pero ese fue un error. ¿De ortografía? Ay, yo no. Disculpa, frente a cámara. Disculpa a la producción. A Vaca Lola. Ya le dije que no me digas. Vaca vieja. A ella sí le gusta que lo digan. Y entonces, ¿cómo se dice? La Sucre no tuvo la culpa, ¿verdad? La Sucre. La Sucre también. No, él está hablando de los ahorita. Ay, qué pute. ¿Y eso lo que se pudo? No honró a las mujeres. ¿Por qué eso? Y de allí para allá. Honrar a la mujer, le decía yo. ¡Va, se va a caer ahí! Infelices. No, es que por eso me quité las llenas. Porque las hagan. Oigan pues. Todos infelices. ¿Y qué dijo? Todos infelices, perdón. Todos infelices, dice. Y contentos. Todos felices. Ahí está. De estar contentos. Todos infelices, dijiste. Yo no he dicho todos infelices. Todos estábamos todos infelices. Todos felices y contentos, dije. Porque nos divertimos. Yo ahí que dijo. Solo chingos fue el ganador. Todos somos infelices. Y que dijo. Yo y malo entonces. Pues la bata yo no lo oí. ¿Y por qué no le destripó? A chingos para volador. Ajá. Ajá. Se lo destripa uno a todos los perdedores. Ajá. 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 Vaya al primero de la Sucre. Porque fue la primera de todas las perdedoras. Ajá. Ah, pero gané. Porque a quien no le gusta bañarse. Ajá. Eso es cierto. Oiga, Chanito, ¿cómo lo tratan? Ajá. Ajá. A mí sí me gusta bañarme dos veces al día. ¿Dos veces al día? ¿Dos veces al día? No. ¿Cómo le gusta bañarse? ¿Sí se baña para llegar ahora en vivo? ¿Bañarse o bañarse? Bañarse. ¿Quién? ¿Cómo dije? Se me traba la lengua. Se me traba los techos. La lengua se me traba ahí. Ajá. Igual que los techos. Ah, los techos. No, tampoco. Somos iguales. Dime, aquí estoy buscando los huevos anda allá. Vaya, alguien los va a aprovechar también. Quedó trabado un huevo allí. Pero quebrado ya. ¿Para qué? Está quebrado. Está quebrado. ¿Y cómo lo va a llevar usted? No, no se lo va a llevar. Bien. Yo lo llevo. Ya está quebrado. Chanito también. Chanito, ¿a que usted haya un huevo quebrado? Yo no. ¿El qué tiene en su casa, Chanito? Comida, bastante. Chicholas. Ah, huecho. Y no nos invita a una soda allí. Un gran taca y nos van a la casa. ¿Y no nos invita que vamos a ir? Está cremando. ¿Sí? ¿Qué pasó? Uno tampoco puede ir desmetido, como dice. Ah, cabal un colado. Oiga, ¿cómo lo trata el chico? Un colado. Usted no lo entiende. ¿Pero usted no es coladera? Unas náuseas. Náuseas. ¿Será que hay un embarazo? Mira, es Daniel. Nada más decía verdad. Pero como yo, no sé. Un huevo en la boca. ¿Y le hago yo? A mí se me destriparon dos. Me traigo un poquito. Ay, sí. Ay, ya se... Ay, piche. Ya dejen la broma, ya. Ya dejen de hablar de huevo. Hola, Chanito. No probó los huevos, ni las guanas, ni las guanas. ¿A usted no se le quebraron ni uno en la boca? Ay, tío. Ay, a mí tampoco. No, dice todo. Se le quebraron en la boca. Que no le llegaron hasta la boca o otra cosa. No hay ni huevo. No hay ni huevo quebrado aquí. No hay ni huevo quebrado aquí. No hay ni huevo quebrado aquí. Es que yo sentía que me lo iba a tragar. Dice, ¿cómo se va a tragar? Es el mejante huevo usted. Más respeto. Más respeto. Más respeto. Más respeto. O sea, es que a nadie no te respeta, Daniel. No me respeta. Usted tampoco a mí. ¿Se acuerda de la llamada que me hizo? Ah, le vive. Ciertas palabras que no se pueden mencionar. Ciertas palabras que no se pueden. Me cae una llamada. Comienza con la S. Comienza con la E. No comienza con la S. Comienza con la C. Y dos R. No, no. Dos R. Es una. ¿Dos R? Porque no va a decir. R. 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 Tiene que decir. No, no puedo. Y termina con A. Sí. Rosita. R. 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 lo piden en el canal ni nada aquel día estamos en vivo y allí le pusieron los retos a usted y estábamos poniendo el ejemplo del carro de gasolina el de diésel que no queríamos gente aguada que no queríamos gente para atrás pero usted para atrás también unos retos y no se puede y no se puede y no se puede negar tampoco bueno entonces vamos a ir despidiendo verdad esto fue todo por hoy de quién es la mujer de hecho no entendimos lo que es nada verdad no esto se ha acabado por ahí muchachitos muchísimas gracias hay bendiciones para todos los que nos ven un saludo para todos los que compitieron en la ida y la avenida y nos quitamos la muina verdad la muela no la muela la muina la muina es un volado chanito chanito usted diga el oro y les merecemos youtubero pero con fuerza más fuerte como que no ha comido chanito nos despedimos con el oro youtubero